antes de empezar con el vídeo no olvides descargar la aplicación de one football que este mes estará dando las noticias al instante sobre la selección peruana y también sobre las eliminatorias la tabla de posiciones y los horarios de los partidos así que nada no olvides descargar la aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal para esta ocasión vamos a hablar de ricardo careca porque del tigre y es que ya falta poco para que termine su contrato con la selección peruana pero que él no va a dirigir a perú en el mundial obviamente sí si logra perú clasificar al mundial ricardo careca se quedará hasta el mes de noviembre dirigiendo a perú pero en sí su contrato termina en estos días acá te voy a detallar sobre este tema mira a finales del mes de marzo se vencen los contratos de ricardo careca y del director deportivo juan carlos oblitas el acuerdo preliminar con agustino sano es sentarse a dialogar después del partido contra paraguay por las eliminatorias según el diario el comercio ok han podido recoger la información de que hay interés de ambas partes para renovar el vínculo perú sigue siendo la prioridad a repetir el tigre en los últimos meses para desbaratar cualquier rumor sobre un preacuerdo con otra selección yo quiero ser coherente para nosotros el plan a siempre ha sido ricardo careca nos respondió oblitas a inicios de esta semana circuló una información en redes sociales sobre un posible el pere acuerdo de careca con la selección de colombia desde su entorno confirmaron no sólo que la información es falsa sino que el entrenador argentino aún mantiene a la bicolor como primera opción para continuar con su carrera por aquí te dejaré un fragmento donde juan carlos oblitas habla sobre la posible renovación de contratos con ricardo careca quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios te parece bien que la selección peruana le renueve el contrato a ricardo careca o te parece tú que ya toca hacer un cambio déjamelo saber en la caja de comentarios yo me despido un abrazo tenés pensado volver a dirigir en argentina o ya dirigí selecciones no 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 viste o sea ahora estoy en la selección cuando se merece el contrato no sé qué voy a hacer visto o sea si llegamos a clasificar se prorroga hasta hasta noviembre hasta que termine el mundial si no llegamos a clasificar se me vence en marzo fútbol argentino es una meta soy de acá soy súper fanático de fútbol argentino la única posibilidad que yo no renovará con perú es que tuviera posibilidades concretas la selección argentina si no viste yo estoy muy cómodo en perú viste la verdad yo ya tuve respaldo los momentos más jodidos donde no ganaba entonces los dirigentes me respaldaron oblita el director de la selección me respaldó somos estamos súper agradecidos a perú en ese aspecto entonces para el cuerpo técnico que te respalde en todo momento ahora me respaldaron también en un momento jodido porque viste estábamos ante último ahora más o menos nos enganchamos pero viste estábamos ante último en dos fechas anteriores y siempre tuve respaldo y estos últimos resultados también a ver a mí me deja la sensación y quizás por ahí también va un poco el optimismo de profesor de areca se está viendo cada vez con más énfasis los recambios que son lo que en selección en general a todos los países le cuesta bastante digamos que perú está llegando a una etapa decisiva de eliminatorias con un equipo que si bien tiene la base del mundial de rusia pero hay cambios que son evidentes en la defensa la padula en la volante eso también debería un poco quizás entusiasmar al profesor porque obviamente que un nuevo proceso son cuatro años con una base donde tiene que haber recambio para pensar en tantos años de competencia la gran masa de jugadores que está llevando a cabo estas últimas fechas es la base de lo que se jugó en el mundial lo que pasa es que ya hay otras por ejemplo el caso de Peña el caso de Peña el caso de Cachita ambos estuvieron en la anterior eliminatoria lógicamente ahora están súper consolidados se da cuenta y tienen para otra eliminatoria más tranquilamente y no para dos entonces son cosas que tú la ves con un optimismo mayor el caso de Gianluca ha sido un refuerzo notable la ausencia de Paolo y de mismo Jefferson que lo tenemos para determinados minutos en el campo atrás de Gianluca está tratando un chico valera que viene en crecimiento pero la gran base la gran base es de los chicos que jugaron en el anterior mundial recuerden cuando jugamos en el anterior mundial yo les decía siempre este grupo tiene todavía para uno o dos eliminatorias más salvo el caso lógico de Paolo y de Yepra-Sampuaredad pero los demás estamos ahí y se puede dar tranquilamente la base, Perú tiene una base que consolidada que a nivel selección tenemos todavía para un tiempo más entonces si tú imagínate a este grupo continúa con el mismo técnico las facilidades que vamos a tener van a ser mucho mayores que con otro técnico pero yo en eso sí soy muy pragmático soy un hombre de fútbol y sé cómo vienen las cosas lo mejor en esto es vivir el día a día y tranquilidad, tomar todo con tranquilidad y luchar simplemente por el objetivo que es tratar de clasificar y después ya veremos y las dos últimas preguntas que te quiero hacer sobre el tema de Gareca y si se podría quedar o no así como el profesor dijo que su prioridad es y sigue siendo Perú en el tema laboral tú como director deportivo mientras estás en el cargo también para ti va a ser una prioridad Gareca? si, sin lugar a dudas, lo que no es que es la menor duda lo he dicho repetidas veces, soy coherente y congruente con lo que yo siempre he pensado y lo sigo diciendo ahora yo me la jugué por un proyecto y dentro de ese proyecto la cabeza de ese proyecto, la parte técnica era y sigue siendo Ricardo Gareca entonces más allá de, no es que te quiero comprometer mucho, pero más allá de lo que pase en estas cuatro fechas que como tú dices puede pasar cualquier cosa, tú sí optarías por intentar la renovación del profesor yo sí, siempre lo he dicho y lo repetiré, creo que a Perú la selección creo que está dando un ejemplo de lo que es algo coherente de lo que es un proyecto, de lo que es un trabajo que lo tomamos en 2015 y que con altas y con bajas en los resultados es un proyecto que se ha respetado y hemos demostrado que cuando hay un, a ver, un convulgamos lo mismo a un grupo de personas y nos vamos hacia el mismo objetivo y buscamos el trabajo que queremos los resultados se van a dar más fácilmente que de la otra manera y hablando de procesos, dijiste hace un ratito que es muy positivo ver una selección con un proceso largo, que se sostenga pero tampoco no se corre el peligro de que haya un final como el de Tabárez en Uruguay ¿qué opinas de eso? se habla mucho de la injusticia del fútbol, de la ingratitud del fútbol pero después de 15 años su salida accidentada de Uruguay muchos dicen que